Un día conocí un diambulante que llevaba 24 años en las calles, en las drogas, lo llevé para mi apartamento, me cambió la vida. Al cabo de seis meses de conocer a Miguel, a Miguel lo matan. Entonces comienzo a hacerme preguntas como, ¿por qué yo estudio lo que estoy estudiando? ¿Qué yo quiero hacer los próximos 30 años de mi vida? Lo pienso con mi hermano y decidimos entonces movernos a hacer algo un poco más práctico y a empezar a mover gente al servicio. Porque entendíamos que gente como Miguel no merecía tener un final como el otro. Fundamos una organización sin fines de lucro que se llama Hunger Corp, donde hacemos proyectos de ayuda social dentro y fuera de Puerto Rico en el nombre de ellos. Decidimos hacer un proyecto en el Amazonas. Iba a ir un grupo de Puerto Rico a llevar agua potable al Amazonas, íbamos a hacer pozos. Le dimos duro. Fuimos para Amazonas, estuvimos perforando cerca de 53 horas, más de 50 metros perforando, sin parar. Turnos de 24 horas, nos turnizamos y nos salió agua. ¿Cómo nosotros le vamos a rendir cuenta a la gente? Cuando le dijimos apóyanos porque vamos a llevar agua potable para dos comunidades y cuando perforamos y nos salió agua. Al cabo de los dos años nosotros estábamos endeudados. Teníamos una deuda bastante grande para nuestro tamaño como organización. Y ahí pensamos, pensé, sí, me pregunté si esto era bueno, era saludable. Un fracaso grande ante los ojos de nosotros, pues nos llevó a poder desarrollar un proyecto que hoy en día sí es exitoso y provee agua potable en el Amazonas. Se diseñó una planta de tratamiento de agua como se opera acá en Puerto Rico, lo único que aplicada a la selva. Al otro año se construyó, al otro año se modificó y se puso a operar. Nada, hicimos cambios y la deuda se saldó en unos siete meses y pudimos financiar todos los proyectos y comenzamos a operar mejor. Pensé quitarme en el primer proyecto que no salió agua potable. Hoy en día, pues, hemos podido impactar a miles de personas. Y cuando tú vienes a ver entonces, cuatro o cinco años después, tú dices, ¿cómo se dio esto? Los mayores sacrificios que he tenido que hacer ha sido el tener que renunciar, sí, a escoger trabajar para alguien. Pues el lanzarte a hacer esto de full time, desde un punto de vista de voluntario, aunque esté escorriendo la organización, ha sido retante. Así que parte de ese sacrificio ha sido mucho tiempo. Largas noches, empezar ideas que no todas son éxito. Y la gente no sabe todas las veces que tú has fallado para lograr llegar a eso. No me quito porque más personas como Miguel merecen tener otro final. No me quito porque hemos encontrado que hay más gente en Puerto Rico dispuesta a servir de lo que creíamos. Solo necesitaban a alguien que le dijera, vamos para allá. Es igual de significativo lo que nosotros estamos haciendo que para el necesitado en Amazonas, que para Miguel en las calles. Nosotros no vemos solamente el necesitado o aquella persona en quien vamos a invertir, en la persona que está en la otra parte del mundo a la que viajamos y ayudamos, sino el voluntario. Cada vez que me topo con un voluntario al que la vida la ha cambiado en uno de nuestros viajes, de nuestros proyectos, o de las relaciones de amistad que hacemos en la organización, te convencen de que sí, de que estás haciendo lo que debes hacer. Yo soy Steven Feliciano y yo no me quito.